Una sola vez, fue por Zoom en pandemia, nunca lo vi en persona en mi vida. Qué vergüenza. ¿Es el mío? Chicos, soy brava. Chicos, vos cortá, ya. Cortá, por favor. Falta preguntarte si estás en pareja. No, no, es que justamente estoy sola y creo que es mi mejor momento porque estoy sola. Cambió tanto mi vida y me gusta tanto lo que estoy haciendo que no tengo tiempo. Salvo que aparezca una persona que me diga, bueno. Buena la cabeza, como decís vos. Que me tiene que... No te nombrás de la mente. Absolutamente, pero a mí no me tiene que gustar, me tiene que... La verdad que es eso, así que lo de la Calle Pou, chicos, me da mucho gusto. Chao.